¿Qué es el desarrollo estratégico de nuestros integradores? Algo muy importante es generar más información nueva y de calidad para nuestros usuarios finales, de tal manera que ellos puedan afrontar y saber qué es lo que tienen que hacer para afrontar todos los retos de los que platicamos. Algo muy importante del lanzamiento de nuevos productos, nos platicará más adelante Juan Pablo Borray acerca de algunos de ellos. Y algo importantísimo para nuestros integradores y para toda nuestra red de valor en la que finalmente estamos atendiendo a nuestros clientes finales, estamos haciendo un programa que le llamamos Data Center Best Practice, donde nosotros estamos certificando a los integradores que lo deseen con un cofondeo entre nuestros mayoristas y nosotros, para que ellos puedan ir con el cliente y la solución que oferten sea una solución avalada, no una solución que se vaya armando de manera empírica. Tenemos otra cosa muy importante para el tema de Industria 4.0, que es el Business Club, y es donde nosotros estamos ayudando a nuestros integradores a conocer de manera muy importante y profunda cuál es el entorno industrial donde ellos se van a desempeñar y proveer un valor también a nuestros clientes, no solo en tecnología, sino también en asesoramiento, en la adopción de la transformación digital o de la industria 4.0. Tenemos un programa también bien importante con Cisco, le llamamos Programa VIP, donde estamos yendo de la mano con clientes en conjunto, para proveer soluciones con la llave en mano con ellos. Otra cosa importante que les platicé es el tema de la oficina 2.0. También para esa área horizontal estamos desarrollando a nuestros clientes y en general estamos trabajando en todos los verticales que son relevantes en este año y con todas las soluciones horizontales que pueden proveer valor a nuestros clientes. Nuestro foco, por supuesto, es ayudar a nuestros países a desarrollarse, a crecer, a crecer de manera ordenada, con una metodología de crecimiento importante, con conocimiento de lo que estamos haciendo, mitigar sus riesgos, minimizar sus costos y, por supuesto, proveer soluciones de valor. Entonces, bueno, resumiendo este tema, estamos invirtiendo en transformación digital, en el tema de digitalización en toda Latinoamérica y todo esto lo estamos haciendo con la profesionalización de toda nuestra cadena de distribución. ¡Gracias!